Muy buenas gente de YouTube, para los que no habían visitado mi canal de JiménezBros107 y no se habían suscrito, les doy la bienvenida y también los invito a que se suscriban y activen la campanita ya que si lo hacen, cada vez que yo suba videos les va a enviar una notificación y así podrían estar atentos a cada vez que yo suba videos, ¿vale? Bueno gente, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer agua miel casero para alimentar a sus hormigas, agua miel para alimentar a sus hormigas y los ingredientes que vamos a necesitar son miel de abeja o miel común y corriente de toda la vida, agua de botella, agua potable, ¿vale? Es muy importante que sea agua potable para que no tenga ninguna bacteria y no pueda matar nuestras hormigas. Azúcar blanco o azúcar morino, los dos sirven. Y un recipiente, pues en este caso, uno de estos vasos de vidrio o un recipiente plástico para que si se les cae no se corten, para poder mezclar los tres ingredientes. Y por último, una cuchara o algo con que mezclar, como el agua miel no va a ser tan gran cantidad, recuerden que son hormigas, pues yo utilicé una cuchara, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el agua miel, pues la miel, perdón, la miel, y vamos a echar un poquito de miel aquí adentro. Algunas, un poquito de miel, más o menos ahí, no mucha miel, recuerden que son hormigas. Y ahora vamos a echar la, pues el azúcar, en este caso, pues la cantidad son dos cucharadas de azúcar morena o azúcar blanco, los dos les sirven. Momento que es que hay veces en que el azúcar se queda atrapado. Y listo, pues voy a sacar, me voy a ayudar con la cuchara para sacar el azúcar. Bueno, ya lo he sacado y ahora lo pondré, listo, eso era lo que queda. Bueno, y por último vamos a tener que tomar, pues lo, el agua de botella y echarle más o menos unas dos cucharadas de agua también. Y esto lo vamos a mezclar, ¿vale? Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, ahora esto lo vamos a tener que calentar un poquito, más o menos 20 segundos calentarlo. En la estufa o en el microondas para que se disuelva un poquito más el contenido. Bueno, gente, aquí estamos calentándolo. Pues básico, solamente cogemos el contenido y lo metemos en una billeta, lo que ustedes tengan para calentar. Esto háganlo con la supervisión de un adulto, ¿vale? Para que no se quemen si son niños, ¿vale? Y ahora vamos a calentarlo, ¿vale? Con la supervisión de un adulto para que no se queme. Bueno, ahora lo voy a poner a que se caliente un poquito. Más o menos vamos a contar 20 segundos. Uno, dos, bueno, no voy a hacer tan largo el video. Entonces voy a pausar el video y cuando cumplan los 20 segundos, ahora sí lo vamos a pasar. Bueno, ya se calentó un poquito para que se vaya disolviendo. Y ahora tomaremos, pues, algún guante, lo que tengan, para no quemarse. Esto lo debía hacer un adulto, no lo debía hacer un niño. Pero bueno, si ustedes no saben cómo hacerlo, pues les recomiendo que lo haga un adulto y que no lo haga un niño, ¿vale? Y lo vamos a servir en algún vaso de vidrio o recipiente plástico. Y esto lo vamos a dejar más o menos en la nevera que se enfríe unos dos minuticos. Que se enfríe un poquitico para que a nuestras hormigas no se quemen con esto, ¿vale? Las hormigas también sienten, ¿recuerden? Entonces, cuando pasen los dos minutos, volvemos con el video. Bueno, gente, ya pasaron los dos minutos. Como podemos ver, ya, pues, esto ya está frío. Ya no está tan caliente. Ya está totalmente frío. Bueno, ahora, pues, lo que vendría siendo es lo almacenaremos. En mi caso es un tubo de ensayo, ¿vale? Esto los pueden conseguir, la verdad, en farmacias o en laboratorios, ¿vale? O en clínicas, pues, en clínicas no se los regalan ni se los dan, pero en laboratorios más que todo. Entonces, y lo almacenaremos aquí y con una jeringuilla les alimentaremos una vez a la semana. Con unas dos goticas depende del tamaño de la colonia, ¿vale? Si la colonia es muy grande, pues, tienes que ya poner un poquito más de dos goticas. Y si ya la colonia es más pequeña, pues, ya dos goticas, ¿vale? Una vez por semana, ¿vale? Bueno, gente, hasta aquí va el video de hoy. Del martes, más o menos, entre el lunes y el martes, subiremos el unboxing del hormiguero tipo Z. Perdonen que lo pude subir hoy, es que no me llegó porque hubo un retraso, pero... Bueno, gente, entre el lunes y el martes tendremos el unboxing. Ya saben que esto del COVID atrasa mucho este tema de compras por internet y eso, pero... Les pido perdón, de verdad. Entonces, el lunes o el martes nos vemos con el unboxing del hormiguero. Ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita y hasta aquí el video de hoy. Chao.